Así es, mi querido Badillo, ya están en el estudio, aquí están los socios del ritmo. ¡Eso! ¡Epa! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, pues nada, invitados, muy contentos. ¿Por qué del ritmo lo tienen todo, ah? Bueno, estamos promoviendo un tema... Aquí Mauricio nos va a decir. Toda la sopa sobre Somos Rebeldes. Bueno, somos, como ven, venimos acá en Actitud Rebelde promocionando un tema que se llama Enséñame, es un tema que hizo Rebelde hace 15, 20 años, lo hicimos a versión cumbia, estilos socios del ritmo, y con nuestro amigo Zach, gran invitado, gran cantante, y es parte de un proyecto de nuestra compañía que se llama Somos Rebeldes, donde vienen varios artistas versionando temas de RBD. Pero bueno, nosotros hacemos la cumbia con Enséñame. Y la cumbia es de ustedes. A ver, Zach, platícanos, ¿cómo fue transformar esta canción, pues, de la versión pop de RBD a la versión de cumbia? ¿Fue fácil? Pues, o sea, sobre todo el hecho de poderla hacer con estos, con estas leyendas de la cumbia y poder cruzar esas generaciones, creo que es algo bien bonito, ¿no? Y que a mí me toque ser parte de esto. La verdad es algo que me tiene bien contento y me la paso cantándola en el carro, me la paso cantando en el baño y luego en foro. Claro, está pegajosa. Oigan, a ver, ¿pero por qué decidieron hacer este homenaje a RBD? ¿Cuál fue la iniciativa para ello? Pues, esto fue un proyecto que nos presentó la compañía. Ok. Y gracias a eso, pues, empezamos a darle seguimiento. Ok. Pues, este es el resultado. Qué rico. Oigan, un resultado muy bonito y la verdad, felicidades porque les quedó bien padre el ritmo. Muchas gracias. Pero a ver, socios del ritmo, platíquenme, ¿quién más vamos a encontrar dentro de este homenaje a RBD? ¿Más artistas que nos puedan ya mencionar? Sí, digo, más artistas, digo, como te digo, es de nuestra compañía, digo, sé que está Calibre 50, Chiquis Rivera. ¡Wow! ¡Wow! Y que Los Rojos, varios compañeros de la compañía, pero digo, cada artista hace un tema de RBD. Nosotros hicimos Enséñame. ¡Ah, muy bien! Está muy bueno eso. Oigan, ¿ustedes consideran que RBD es de los mejores grupos en México? Pues, fueron, dejaron una marca bastante fuerte. Yo creo que marcaron como una generación totalmente. En mi caso, yo estaba en, ¿qué era? Saliendo de primaria, entrando secundaria, por ahí. Ajá. Entonces, este, pues nada, me tocó también ser parte de la segunda temporada de Rebelde para Netflix, que también fue bien bonito el poder representar una nueva generación. Y ahora ir a sus conciertos, pues, está increíble. ¡Increíble! Bueno, aparte creo que se subieron al bar con una muy bonita época, porque arrancaron con su gira. La gente está recordando su música. Y obviamente nos crea una nostalgia el poder escuchar estos temas. Que como lo comentó él, cuando estábamos en la secundaria lo llegamos a cantar y que hoy no lo traigan ustedes, creo que está increíble. ¿Qué es lo que viene para ustedes este año? Sí, pero no estaba planeado, fue coincidencia. ¡Ah, sí! ¡Ay, no voy a decir! ¡Yo cómo! Oigan, ¿qué más viene para ustedes este 2024? Cerrando el 2023 con esta promoción fuerte de tele, de radio, estamos preparando el nuevo disco, nuevas colaboraciones, seguimos girando, gracias a Dios, todo México, Estados Unidos, y bien activos, y demostrando que la cumbia es lo de hoy, y hay socios para rato, y muchas sorpresas. ¡Qué bonito! Los socios de Ritmo estuvieron con nosotros. Vamos rápidamente a ver su video. Señor, enséñame este tributo que le están haciendo ahora a RBD, los socios de Ritmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Vámonos, enséñame!